La idea es de que la familia tradicional, papá, mamá, hijitos, es cosa del pasado. A la gente le guste o no, hoy las familias son papá, mamá, papá, papá, mamá, mamá, papá soltero, mamá soltera. O sea, se ha roto el esquema tradicional que impuso, hay que decirlo, las costumbres religiosas, la tradición religiosa judio-cristiana del lugar del mundo en que vivimos, porque estuviéramos viviendo en el mundo musulmán. Sería otra cosa. ¿Cuántas tendrías? Pues ahí la regla es que las que uno puede mantener. Ah, no, pues entonces tú podrías tener una arena, ya estarías soltero, Eduardo. No, no, tendrías una para el lunes que lavar, a la del martes que planchar, a la del miércoles. Digo, ¿tú cuántas tendrías? No, pues no, Eduardo, no lo he pensado, pero este, no, la verdad es que no. No, no he pensado, no. Seguirías de soltero. Soltero. En el mundo musulmán se ve muy mal ser soltero a tu edad. Bueno, pero vivo aquí en el mundo mexicano. Se ve muy mal, es por ejemplo, dicen, ¿cuál fue soltero Cristo a su edad? En la época en que él vivió un judío soltero a su edad, era totalmente inaceptable. Totalmente. Pero en fin, partimos de las libertades. Bueno, las libertades recientemente adquiridas. De acuerdo a cada ideología, claro. Y todo esto viene a cuento porque un juez en Puebla, un juez federal, pues, concede un amparo en el cual reconoce jurídicamente este tipo de relaciones. Las relaciones poliamorosas. A ver, ¿qué son relaciones poliamorosas, Venus? Es una relación en la cual hay más de dos personas involucradas. Es una relación, se define en el diccionario como una relación erótica, entre dos o más personas, así lo dice, relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas ellas. O sea, ¿no puede ser una relación platónica? No, no, porque aquí hay práctica sexual. Sí, pero hay muchos matrimonios que después de ciertos años ya es más platónico que erótico, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Bueno, podría darse el caso. Entonces creo que esta definición se queda corta. Podría darse el caso. O sea, se da el caso. Aquí la cuestión, Eduardo, es que lo que está diciendo este juez federal en Puebla amparó a una persona y abrió la posibilidad para que la relación poliamorosa tenga el estatus de matrimonio o de concubinato. Es decir, se está abriendo la posibilidad de que el matrimonio no solo sea entre dos personas, sino de que pueda ser entre varias personas. Pero está prohibida la poligamia en este país. Sí, está prohibida. Está prohibida. Y por eso el ministro Jorge Pardo echó para abajo esto hace tiempo, ¿no? No, esto se va a pasar el miércoles de la siguiente semana, se va a resolver en la primera sala. Yo creo que le van a dar palo al poliamor, Eduardo. Es que el poliamor son relaciones polígamas. Sí. Y está prohibido en este país la poligamía. Así como está permitida la poligamía hombre con varias mujeres en los países musulmanes, en nuestros países occidentales está prohibido. Entonces este juez no ha leído la Constitución. Te voy a decir cuál fue el error del juez, Eduardo. Mira, el juez pensó, si dos personas del mismo sexo pueden encontrar matrimonio, ¿por qué varias personas de diferentes sexos no? Y entonces vio el poliamor como una especie de preferencia sexual. Pero el poliamor no es una preferencia sexual, es una situación de facto. Dentro del poliamor se puede tener, las diversas partes pueden tener preferencias sexuales diferentes. Entonces el juez federal al confundir lo que es una situación estable entre varias personas con la preferencia sexual, y puesto que el artículo 1 de la Constitución mexicana establece y consagra el respeto irrestricto a la libertad sexual y a la preferencia sexual, entonces el juez dijo, bueno, pues si varias personas quieren contraer matrimonio, pues que sea. Es que no es lo mismo irte a una orgía, que es lo que está entendiendo este juez, que está medio despistado. Perdón, Eduardo, es que creo que no. Yo creo que el juez está despistado. A ver, el juez creo que está despistado. No, yo creo que no está. Porque si él está autorizando, diciendo y avalando relaciones poligamas. Creo que hay una confusión entre el poliamor con la poligamia. A ver, dime cuál está. Porque el poliamor lo que se entiende de acuerdo a esto son una relación de tres personas. Ah, puede ser cuatro. No, hasta tres personas se entiende esta característica. Entre varias personas. Sí, tres personas de alguna manera. Espérame. Y la poligamia se entiende que es las relaciones que tiene un hombre con varias mujeres que se casan, que contra el matrimonio, con muchas mujeres, ¿no? Que es lo que estaba hablando hace rato, Eduardo. Entonces. No, la poligamia se puede dar en sentido inverso. Y también en sentido inverso. Como tú lo dijiste en Sudáfrica. Y Sudáfrica también es en el caso de las mujeres. También pueden contraer un matrimonio con un hombre o con más hombres. Con más hombres. No hay un límite de alguna manera. Entonces, creo que aquí hay una pequeñita confusión en el sentido de lo que viene a ser el poliamor con la poligamia. Entonces, bajo ese contexto ahorita se está definiendo este tipo de amparo o este juicio. Que como tú lo comentas, Venus, en la próxima semana se va a lograr definir en la corte. Hasta dónde está y si es realmente un respeto a los derechos humanos que están en la propia constitución. Porque ahí parte todo esto. Si efectivamente aquella persona que quiera tener un poliamor, no poligamia, va a poder. A ver, yo aquí tengo la nota donde el juez te da permiso de persona a casarse con dos mujeres. Es poligamia. Es poligamia, perdóname. Hombre, claro que lo es. Hijo, para ti no los conceptos muy probablemente no. Las dos mujeres lo saben, las dos mujeres están de acuerdo. Sí, siempre están de acuerdo y están conscientes de la relación. Pero vaya, o sea, lo que pasa es que aquí el poliamor es una situación de facto que viven muchas personas en nuestro país. Hay varias... Poligamia, de acuerdo a la Real Academia Española que consultamos, régimen familiar en que se permite realmente al varón, la pluralidad de cónyuges. Lo que este juez permitió es la poligamia. ¿Poligamia? Hijo, es que ahí está la línea, creo yo. ¿Sabes qué? Hay todas unas consecuencias que hay que ver, porque imagínate que una relación poliamorosa de tres o cuatro, vamos a tres o cuatro, tuviera el carácter y el estatus del matrimonio, eso genera obligaciones para todos. ¿Qué pasó con las pensiones? ¿Qué pasó con los derechos sucesorios? Todo eso está en juego. El poliamor, relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas ellas. Es más, el poliamor no dice que sean personas de sexos opuestos, mi querido Bernardino. No, 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 no lo dice. Puede ser de todos contra todos, ok. Sí, no, no hay la definición clara. Entonces, yo sí creo, yo me voy por las definiciones de la Real Academia. Régimen familiar que se permite generalmente al varón, la pluralidad de cónyuges, es poligamia. El poliamor es todos contra todos. Pues es que... En términos no jurídicos, más... Sí, no, entiendo, entiendo, sí, sí. Pero vaya, esto... Bueno, ¿y por qué te interesó el tema, a ver, realmente? ¿Estás pensando o qué? Digo, porque sí, no, como que eres un tema que yo diga que a la mayoría de la gente le importa. No, es que yo creo que es muy importante... Ah, para ti. A mí, a mí, a mí no se me hace importante, a ti. No, desde el punto de vista del derecho civil... A ver, este problema es para el público en general, no para especialistas en derecho. No, 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 ni siquiera para especialistas en derecho, Eduardo, para cualquier persona, porque me parece que se generarían consecuencias jurídicas que ni vemos, ¿eh? Se la van a batear en la Suprema Corte. Yo creo que se la van a batear, seguro, seguro se la batean, porque... Porque ya lo propuso el ministro Jorge Pardo Rebolledo, en la primera sala, ya lo propone él, pues van a votar los cinco de la... De la primera sala. De la primera sala. La única... Leña, ¿en cuál quedó en la segunda, verdad? Eh, no, en la primera... Ella va a votar a favor, ella va a votar a favor. Ah, no, en la segunda, sí, en la segunda. Por eso, te digo. Sí, en la segunda. Pero imagínate que votaran a favor y entonces el poliamor... A ver, no me imagino que van a votar. Tú, tú ya estás en el plan... De la ciencia ficción. No, yo soy... Imagínate que votaran, no, sí. Imagínate que mañana cayera un avión arriba de estas instalaciones. No, pues no, tampoco. No, imagínate, no, es que vamos a tener el campo especulativo. Yo no creo que lo vayan a aprobar. Yo tampoco creo que lo vayan a aprobar. Entonces, ¿no te lo imaginas? Me lo imagino, pero no lo creo. No lo creo. Sería un galimatías que vaya. No, no, no. Yo creo, sin conocer a fondo todo el asunto del amparo, creo que sí lo van a aprobar. Creo yo que sí lo van a aprobar. ¿Lo van a aprobar el amparo? O sea, si se le van a conceder, digamos, le conceder. Porque Pardo ya dijo que no. Bueno, él es uno. ¿Y seguro? El amparo se concedió. No ha puesto, ya sepa dónde vas, no ha puesto. No, no puede estar, ya estás tan seguro. No, yo no soy abogado, yo soy un abogado del derecho. Tú eres doctor en derecho, échale lana. Sí, no, Eduardo, pero no. El amparo se concedió. De lo que se trata es ver si se revoca ese amparo. Sí, porque... O se puede confirmar también. No van a revoca. Por eso, si se confirma, es donde yo creo que va a haber un enredo jurídico. Bueno, a ver, tú eres mi testigo. Que le estoy apostando mil pesos a Bernardino y que él aceptó. Tú apostarás, yo no, pues. Tú dices que no pasa. Se lo van a revocar. Y tú dices que sí pasa. Se lo van a revocar en cualquier lógica. Porque este juez confundió conceptos igual que Bernardino. Sí. No, yo no lo estoy confundido. Yo estoy diciendo que muy probablemente esos conceptos... Porque tú estás confundiendo poliamor con poligamia. Es que aquí el amparo es para un hombre casando, solicitando, que se le reconozca el matrimonio con dos mujeres. Poligamia. Es poligamia y la ley prohíbe la poligamia. Vamos a ver qué dice la ley. No quieres apostar. De lo que se trata es que... Mensajes y regresamos.